Hola, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a este canal. Si es tu primera vez por aquí, mi nombre es Juliana y te invito a que te suscribas al canal en un botoncito rojo que dice suscribirse y le des click a la campanita que está al lado de este botón para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Como pueden ver en el título del video, hoy voy a estar hablándoles sobre este corrector de Urban Decay. Este es de la línea Naked Skin, entonces les voy a contar cómo me pareció este producto. Si me gustó, les voy a contar cuáles fueron los puntos positivos que encontré en este producto, los puntos negativos. Entonces, si quieren saber mi opinión respecto a este producto, continúen viendo el video. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablarles sobre los puntos generales de este corrector y después les voy a mostrar un clip de aplicación para que ustedes puedan ver un poco cómo funciona este corrector, puedan ver la cobertura y al final les voy a dar mis consideraciones finales, les voy a compartir los puntos positivos y los puntos negativos que encontré en este producto. Entonces, lo primero es el precio y este producto cuesta 29 dólares, aproximadamente 100 mil pesos y tiene un tamaño de 0.16 onzas fluidas, es decir 5 mililitros y el tono que yo tengo es el Medium Dark Warm. Este corrector promete una cobertura alta pero con acabado ligero, promete también que no se acumula en las líneas de expresión y también que va a dar un efecto como de piel desnuda. O sea que no va a quedar como tan pesado en nuestra piel. Y bueno, ya con estos datos generales sobre este producto voy a pasar a mostrarles el clip de aplicación y ya nos vemos. Listo, ahora que pudieron ver el clip de aplicación, ahora sí les voy a compartir mi opinión y lo primero que les quiero hablar es sobre la cobertura de este producto y para mí este corrector tiene una cobertura media que se puede construir un poquitico más pero no llega a ser cobertura alta. Yo creo que puede llegar a ser cobertura media alta. Este corrector también promete no acumularse en las líneas de expresión y para mí funciona súper bien en este punto. Pero aquí les tengo que hacer una aclaración y es que yo sello el corrector con polvos entonces también esto puede influir. Solo que, por ejemplo, durante el día a veces con otros correctores sí puedo ver que se queda aquí un poquito de producto pero con este no. También me gustó que este corrector no se siente pesado en la piel es decir, no queda un efecto como acartonado, como de máscara en nuestra piel sino que se difumina súper bien y no se ve como una capa en nuestra piel. En cuanto a la textura de este corrector yo no sabría como en qué lugar ubicarla porque no es una textura hidratante que nos va a dejar como brillante esta zona y que se va a sentir como grasosita pero tampoco es una textura seca que, por ejemplo, aquí si ustedes tienen piel seca me van a entender se siente como acartonado como, no sé, como si estuviéramos estirando esto no se siente así entonces yo creo que tiene un balance muy bueno entre hidratación y también entre ser una textura un poquito más seca y adherirse a la piel bien. Otro punto que noté con este corrector es que como que alisa esta parte se ve como todo parejito no sé si me hago entender pero pues yo creo que se debe como a las siliconas que tiene en la composición este producto para mí el aplicador de este producto me parece súper práctico como pueden ver viene con el aplicador como si fuera un lip gloss pero es plano entonces cuando yo no quiero una cobertura tan alta bueno, media alta lo que yo hago es aplicarlo aquí en la parte detrás de mi mano y pongo solamente el producto de un lado y me alcanza para una parte y ya cojo el otro lado y lo aplico en la otra ojera y funciona súper bien para darme esa cobertura media un poquito más bajita para el día a día pero pues si yo quiero una cobertura más alta como de vez en cuando lo que yo hago es aplicar el producto que sale como en la primera sacada y lo aplico solamente en un lado aplico la mitad espero a que como que se asiente un poco aquí en la parte de la ojera y después voy con la siguiente cap para mí este corrector tiene muy buena duración yo he tenido el maquillaje como durante 8 o 9 horas más o menos y ha estado intacto les repito yo sello el corrector con polvos y pues esto también puede que influya en la duración pero para mí no se corrió estuvo intacto todo el día yo pues notaba que tenía maquillaje ya al final del día cuando este corrector se va asentando en nuestra piel y ya se va secando he notado que se oxida puede ser como uno o dos tonos más oscurito y también queda como un subtono rojizo como medio rosa no sé en la piel no sé si lo alcanzaron a ver en el clip de aplicación yo esperé un ratico para que ustedes pudieran ver la diferencia pero pues eso es con tiempo así que no sé si alcancen a notar la diferencia en el clip de aplicación pero en vivo y en directo se oxida este producto entonces no sé qué tono podría funcionar porque este se supone que es el que tiene subtono amarillo y cuando uno lo aplica en la piel se nota el subtono amarillo que es el que funciona con mi tono de piel pero ya cuando se oxida queda rojizo que es el tono frío también por el hecho de que este corrector se oxide siento que aquí en la parte interna que es donde tengo las ojeras un poco más oscuritas acentúa este oscuro se nota esta parte más oscura no queda como un look favorecedor que es la idea de utilizar un corrector de ojeras que te cubra ese tono oscuro que tienes realmente no funciona para este punto porque acentúa el oscurito acá en esta parte llegué a pensar que los polvos que estaba utilizando para sellar el corrector no se daban bien con este corrector y cambié la forma de sellarlo utilicé polvos sueltos, traslúcidos utilicé unos polvos más claritos y nada, o sea el efecto era el mismo y a veces peor cuando utilicé los polvos claritos se notaba peor aquí en la parte oscura entonces no era por la combinación de los polvos y el corrector sino pues del corrector básicamente y para finalizar les quiero hablar sobre el olor de este producto y para mí huele como a químico huele como a alcohol yo le pregunté a mi prima a que le olía este producto y me dijo que le huele a Loratadina entonces si ustedes han tomado este remedio pueden asociar este olor con este producto este es un olor que a pesar de ser fuerte no se queda en la piel pero pues si ustedes tienen piel sensible yo creo que les podría generar algún tipo de reacción alérgica algún tipo de irritación debido a la fragancia en la composición de este producto no sale que tenga fragancia pero pues para mí es evidente huele entonces si ustedes tienen piel sensible yo les recomendaría que tuvieran precaución con este producto y bueno esos eran los puntos que quería compartirles respecto a este corrector déjenme en los comentarios cuál es el corrector que ustedes están amando en el momento o cuál es su corrector favorito de todos los tiempos no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este mil gracias por ver el video y nos vemos en el próximo bye